Este martes el presidente de la República, Pedro Castillo, participó en la ceremonia de clausura del año académico 2021 de la Escuela Nacional de la Marina y señaló que siguiera firme en su gestión de gobierno. Nosotros no nos vamos a rendir ante las amenazas que pueden causarle al país. En esta actividad estuvieron presentes 11 cadetes de la Marina Mercante y 24 alumnos de Administración Marítima y Portuaria, pues esto fue lo que manifestó el presidente Pedro Castillo. La Marina de Guerra es una institución con muchas tradiciones y legados, con una mística propia y con valores que enaltecen el espíritu humano, el espíritu de la patria. Previamente el mandatario asistió a la ceremonia de graduación de alféreces de fragata de la Escuela Naval del Perú. De esta manera el jefe de Estado sostuvo que no se va a rendir frente a las amenazas que pueden haber en el país. Ustedes deben saber que nuestro gobierno está cumpliendo en fortalecer y potenciar la capacidad operativa de la Marina de Guerra a fin de que siga cumpliendo su noble misión con la patria. Por otro lado, Castillo Terrones anunció la reciente adquisición de cuatro helicópteros para la Marina de Guerra del Perú que se encuentran en la fase final del proyecto. Estos deben ser transportados desde los Estados Unidos al Perú entre los meses de febrero y abril del año entrante. Según la Agenda de Actividades del Dignatario, a las 16 horas sostendrá una reunión con empresarios del sector hidrocarburos y una hora después tendrá una audiencia con el congresista Gualdemar Cerrón. Para las 18 horas está prevista una reunión con representantes de partidos políticos y luego un encuentro con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el presidente Pedro Castillo en donde señaló que no se va a rendir ante las amenazas que pueden causarle al país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.